...es Tucumán, Salta, Ujuy. Bueno, acá es la mesa, ¿de dónde nos visitan? Brasil. Bienvenidos. Y aquí es la mesa. Gracias. De acá, no más. Puente, así. ¿Sabés qué personaje ilustre nació allí en Puente de Sina? En la estación de Puente de Sina. Porque su papá era el jefe de estación. El Mundo. El Mundo Rubio. Sí, señor. Puente de Sina. Y bueno, de Pompeya más para acá. Homero. Sí, hombre de Santiago del Estero que se... Le va a Pompeya. Pero bien de ahí de Pompeya, por ejemplo, hubo Marcelo. Marcelo, ¿no? Bueno, así que les agradecemos la presencia. Gracias, amigo. Bueno, así en la cara los amigos también que lo están escuchando a los cargos. Y ahí las niñas... Gracias. 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 Gracias.